¡Mi compa Chiro! ¡Mi compa Cabe! ¡Mi compa Chano! Estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios y con la vida y con toda la coordinación ejecutiva del Centro Histórico que nos permite estar en esta bonita tarde junto con todos ustedes, disfrutando de este bonito evento. También queremos agradecer al municipio de Oaxaca y al presidente Osvaldo García Marquín por reactivar estos espacios y así podamos estar disfrutando de esta bonita tarde, de esta bonita tarde de música junto con todos ustedes, esperando que se la pasen de lo mejor, esperando que se diviertan, esperando que sea de todo su agrado la música que le traemos en esta bonita tarde. ¡Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha! Me parece muy bien porque es un espacio donde puedes convivir sanamente con los amigos o con las familias y se disfruta mucho. Que sigan haciendo estos tipos de eventos ya que pues es un beneficio más que nada y pues me parece muy bien. Pues esta es una oportunidad de venir a ver la tierra mojada aquí al aire libre y además es un lugar muy céntrico para poder venir con nuestras familias. Muchas gracias, muchas gracias, que se les agradece de corazón por haber traído a Tierra Mojada ya que vienen a divertir a muchas personas y a alegrar corazones. Parece muy bien, con este turismo que tenemos en Oaxaca, es espectacular, pero que es algo muy bonito de nuestra tradición. Ojalá y lo hicieran mucho tiempo porque realmente creo que lo firme a todos. Me gusta mucho que de parte del gobierno traigan a grupos así y están en un momento felices y disfrutando de sus canciones y de la alegría que nos traen a nosotros como personas y muchas gracias. Oaxaca de Juárez 2019-2021. Un buen gobierno para todos.